Bueno chicos, el día de hoy va a ser un super simple, gracias, de toda manera vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal Entonces, lo más importante cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo Por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo Y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten bajo el video y los veo pronto, aprenden la campana No se olviden Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chácalo Chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de NBA 2K de 2018, chicos Y como siempre, vamos a empezar a... directamente a... ir a entrenamiento, que es lo que siempre hacemos Y seguir mejorando, porque al final es la única forma de seguir avanzando en este juego Hay que seguir mejorando, hay que seguir entrenando y hay que seguir jugando partidos durante toda la temporada Esta es nuestra primera temporada, así que tampoco es que hayamos hecho mucho dentro de ella Hemos partido recién aprendiendo cómo jugar Y aunque sea, ya estamos ganando un poquito más de lo que ganábamos antes En plata, ¿no? Entonces, por lo menos, algo es algo, ¿me entienden? Se le va a pasar, porque no, no tengo, tengo la duda en que... el tipo nos, me le iba a quitar igual O sea, lo quería quitársela, ¿me entienden? Y... Vamos a ver qué anda Pero estamos súper bien De por sí partimos súper, súper, súper bien Se la voy a pasar Para que la saque, claramente Y voy a tratar de ingresar Por algún lado Exactamente Todo bien Ahora, no han podido meter ni siquiera un punto Que es rarísimo, en serio, es muy raro Normalmente siempre meten algo Lo normal, ah, ojo Ahora me tiran, ¿ven? Nunca somos como que tan Tan expertos en este tema O sea Siempre puede haber algo Perfecto Vamos a ver Va, va a tirar Va a querer tirar, supongo que un triple Ok, me incesto Necesitamos meter una más Es todo lo que necesitamos Para poder ingresar No puedo creerlo En serio Me la quitó Igual me había quedado sin energía Así que igual eso es Algo malo Desmarcado Podrían adelantarnos Ojo Podrían, igual Ya nos igualaron, de hecho O metemos ahora O O perdimos El juego Digamos tan bien, créanme Ahora Perdimos No importa Veamos que se subió Algo se subió Y este es Entrenamiento Del equipo Que nos dan De de vez en cuando Vamos a ver Vamos a ver Hay un montón de gente aquí O sea Está un poquito Difícil Ensestar Ah Ok O sea Es como un partido habitual Por lo que se ve Es como un partido habitual Me demora un año Me demora un año De levantarme Estoy jugando contra mi amigo Imagínense Son cuatro minutos aquí Perdidos Más tres y tres Son un montón de tiempo Queremos ¡Vamos! 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 No alcanzo a salir Igual estaba muy cansado También así Que no iba a poder hacer nada Tiene seis segundos Yo siento que hay más gente En la cancha En serio Es lo que siento Tal vez me equivoco Tal vez son los mismos Pero la misma cantidad Pero no tengo idea Me pareciera como que Hay más gente en la cancha Muy bien Ya vamos ganando Y quedan dos minutos Y tanto Esperemos ganar el partido En serio Y el tipo la tira Pero lejísimos ¿Cómo hace eso? ¡Uhú! Son dos minutos Vamos bien O sea Hay que De todas maneras Hay que compartir La pelota Créanme Si no Te la van a quitar Y no vas a lograr Nada Y creo que es Creo que es la simulación De un juego normal Me pareciera No sé Tres 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 No Un minuto Que No es mucho Tampoco Podríamos ganar El partido Definitivamente Si es que esto Se mantiene así Van con un punto Adelante Uff Lo más Lo peor Que puedo haber pasado Hace esto En serio 30 segundos Y podríamos ganar El partido Ahora hay que defender Muy bien Para poder ganarlo Nunca hemos ganado O sea Yo nunca he ganado Uno de estos partidos De así amistosos 20 segundos Falta Falta Y son 19 segundos Así que no es mucho Ah Y me van a hacer tirar Ok Perfecto Eso me ayuda Bastante Créanme Yo creo que ya ganamos O sea No hay Como forma De que ganen A menos que metan Un triple Pero No sé 9 segundos Son 6 segundos Que quedan Prácticamente No queda nada O sea Cero Uh Muy bien Muy bien Muy bien Y se ganó De todo un poco Sirvió bastante La verdad Bastante Y ahora es Uno contra uno Oh Por fin Bien Ya cuando te Te paran Así Es difícil Meter De por sí No sé Cuántas veces Uno puede hacer esto Pero La idea Creo que es Llegar a 10 Muy bien No voy tan mal Veamos Y ahora Bueno Continuaría Seguir entrenando Que la verdad Que se ha hecho Se va a hacer Más largo Y más tedioso Definitivamente Porque Claramente Es más largo Como nos dedicamos Al entrenamiento Del equipo En sí Vamos a Simple y llanamente A tener que hacer Estos entrenamientos Igual Yo no los dejo pasar Por una simple razón Me sirven Para seguir mejorando Y si estoy jugando Este juego Constantemente Creo que Necesito hacerlo O sea No es algo que Que deba pensar Porque Al final La única forma De mejorar Es Realmente Jugar Vamos a ver Vamos a ver Que puedo hacer Muy bueno Eso es muy bueno Nunca había hecho Ese tipo de saltos No lo puedo creer Un triple No me jodas En serio Está un poco Difícil ¿Cómo tira Esa pelota Así? En serio Le dimos La pasada Al tipo Prácticamente Le dimos La O sea Le dimos El bono ¿Me entienden? No puedo creerlo Créanme Impresionante Ver eso No No puedo creerlo Me faltaría Meter un punto Nada más O sea Llegar al aro Una vez Y meterlo Uff Buena Buena Eso sí Estuvo bueno Veamos Que subí Eso sube Súper lento Si se dan cuenta Y este Ya es Mi última vez De Entrenamiento Bien O sea Imagínense La gente Que tiene Las de plata O las cosas Por el estilo Así Realmente Se ha Se ha Forrado Jugando Con este juego Muchísimo Rato Porque Hay insignias De plata Yo he visto Insignias De plata O sea He visto Créanme Tal vez Como les Dije Yo por lo menos No tengo Ninguna Insignia De plata Estos tipos Realmente Le han dedicado Muchísimo Tiempo A este juego Yo tengo Como 25 Horas De juego Que igual Ya es Bastante Pero No sé Si es suficiente La verdad Porque sigo Pasándolo Bien A pesar De todo O sea No me Aburrido De el juego ¿Me entienden? Estamos bien Muy bien Muy bien Ahí En serio Casi Casi Todo Oh Que buena Se la quito Bueno Al final No me tiraron En punto Igual Da lo mismo Pero Y se la quito No voy a tener Que mandársela Me está bloqueando Mucho Y eso es Al final Perdida Tiempo En serio Créanme Cuando tú Intentas pasar Y no te deja Pasar Porque te bloquea Constantemente Ya el personaje No puede hacer Ningún tipo De vuelta O ningún Tipo de acción Al respecto Ante eso Entonces Al final Mejor La única Decisión Que tú Puedes tomar Al respecto Es Dar la pelota A alguien más Ok Ok Ganamos Muy bueno Veamos Ya Ok Ya hemos completado El entrenamiento El entrenamiento Diario Ahora Hay que ir más acá Completamente Fuera Veamos Veamos Maratonista Maratonista Ok Hice un logro Hice un logro Miren Miren ese tipo Chicos Es 90 Ver a un tipo De ese nivel Aquí Es muy difícil 90 Es muchísimo Créanme Es muchísimo Por eso es que Tiene ese color O sea En serio Llegar a 90 Oh Olvídense Es difícil Esisísimo Muchas horas De juego Yo quiero hacer 90 Ah Créanme Y no se trata De donar O no donar Ojo Créanme En serio Tampoco se trata De eso Primero tengo que subir Mi nivel Que todavía me falta O sea Ni siquiera He podido Esa barra completa Que se va llenando Cuando uno va entrenando No en las habilidades Sino en la barra completa Es difícil De subir Miren Esta barra Que va en 87% Ahora va en 88 Esas barras Te permiten Seguir subiendo De nivel Vamos a jugar Con otra polera Estas son las barras Que te permiten Subir de nivel Más aún Me encantan los partidos Muchos cambios Se han hecho En serio Uy Que frío Me hago nervios Calor Les voy a elegir Nuevamente Mis zapatillas Voy a cambiar De zapatillas Porque tengo Harta zapatillas Under Armour Y no sé Cuáles son Las que compré La verdad Estas no me gustan Tanto 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 Son bonitas Pero no sé Si las usaría Tanto Y las que tengo Como Under Armour Son Son estas Ven Under Armour Esa no sé Si es Under Armour La verdad Tal vez Si Si es Adidas Adidas Ah Arriba sale el nombre Under Armour Curries Under Armour Clutif Control Eh Creo que son estas Si no me equivoco 2.5 Armour Curitif Vamos a elegir Esas Ok No sé Si son Ojo Tal vez No lo son No tengo No tengo No sé Pero todas Son como Rojas Fíjense Esas son Rojas Con negro Ok Ya está Pueblo ¿Qué estás hablando? Mi habitación No es Peca Pero ya Sabes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh ¡Puede a tu Chafer Para el día de trabajo De nuevo Ey Hazme un favor Stop posting To social media When you're driving Yo You follow me Though Ok Like it or not And I don't Part of my job Is now following You on social media Because you have The star rookie Life in your hands Ten and two Baby The rookie I'm a real good driver Plus if I crash I can't be going back To my neighborhood Yo Ok How do you know Each other Well Our parents Our mothers Were friends His mom And my mom Been friends Since 1902 You know what I'm saying And my twin Lil Tasty We go way back With DJ You know what I'm saying You heard a Lil Tasty Right Rapper Don't get it twisted Yellow Mamba A.K.A. Two Braids A.K.A. Teardrop Shotty He knows Cause he's my day But yeah We go way back Hmm Indeed I see I can't move seinem Thank you You know We go We can A.K.A. I can We can ono We can Who And How vamos a pasarlo igual ya estamos con el tiempo y nos vamos a pasar del tiempo de grabación normal y no me gusta ese la verdad que pensé que era más bonito pero no me gustó para nada pero bueno no sé el traje o el uniforme como quieran llamarlo tenemos que pasar la pelota porque créanme bueno qué huevada esa mierda vieron eso se giró ahí wow vamos a cortar tratar de cortar el pase acá vamos Wells wow falta y entra muy bien vamos muy bien o sea yo por lo menos he jugado bastante bien me parece que a pesar de todo un punto no es mucho de adelanto pero me siento confiado en serio son tres segundos se acabó un punto arriba no es nada volvemos con el segundo cuarto ojalá que me metan si me metieron inmediatamente muy bien muy bien en serio me van a amonestar por eso debería haber pasado el balón muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno en serio falta y encesta muy bueno muy bueno en serio o sea no he podido jugar mucho por lo menos en este tiempo pero en serio creo que está muy bien el balón le llega a Robinson aquí tenemos a Sabonis Sabonis es un peligro en serio no es habitual verle fallar tiros estando tan solo y tenemos a Baker cubierto por Stevenson y entra bien muy bien y suena increíble no lo voy a ver porque no me interesa muy bien muy muy bien voy en voy en menos B que es una buena puntuación en serio no importa tengo que aumentar esa posición en serio guau 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 dios santo muy bueno tengo nueve puntos arriba en mi favor y voy con un B más muy bueno no puedo creerlo en serio debería mantener mi B más debería mantener mi mi B más o sea mi B menos es que sea acabamos de superar el primer minuto y medio del tercer cuarto recoge el balón al Jefferson supongo que podrían haber empezado peor esta segunda parte pero uno de cuatro no es un buen porcentaje estoy bastante cansado no 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 en serio es muy malo muy muy malo Es muy regular en ataque y anota algo menos de 10 puntos. O sea, bajé prácticamente. Vamos, por favor. Hay que aplaudir la defensa. Estuvo a la altura al impedir que anotara la bandeja. A la zona. Vale la canasta y le hacen falta. Serán 3 puntos y convierte el tiro libre. Tenemos que ganar y tengo que sacar menos B. Ajuste rápido de los Pacers. Al Jefferson no acierta con ese tiro. Lavin no consigue anotar. Con el buen paso igual. Y ahora toca el turno a Indiana. El balón le llega a Jefferson. Y la deja en el arco. Bueno, no sé si... No me descontaron. Tenemos que... Sinceramente... Eso es. Vamos muy bien. Muy, muy bien. No hay que dejarnos perder, la verdad. A punto de cumplirse los 3 minutos y medio de este tercer cuarto. Y otra canasta para Indiana. Demasiado fácil. Les están haciendo... Por favor que no me descuenten... Llevan 5 canastas seguidas desde posiciones interiores. La defensa debe reaccionar. ¡Baker! Se hacen con ese rebote los Pacers. Está sufriendo con su tiro en este cuarto. Le cuesta anotar. Tengo que defender. En la banda izquierda. Y tenemos que mejorar, en serio. O sea, este partido no lo podemos perder, en serio. Al lado derecho. 6 en el reloj de posesión. Roba ese balón, Mirotic. Buena. Salen 4 contra 3 al contraataque. Wells. Bien, 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 bien. No están tan agresivos con el tiro exterior como en la primera parte. Muy bien. Por lo menos siento que este partido está súper bueno. ¡Wow! Muy bueno. ¡Qué combinación de virtudes! El tamaño se une a la buena muñeca desde lejos. Ya quedan 20 segundos. No es mucho. El balón lo tiene Stevenson. El balón le llega a Robinson. 10 segundos. Y aquí está Jefferson. 5 segundos. Vuelve a fallar Jefferson. No me esperaba ese fallo. Va a lanzarlo. ¡Ve normal! ¡Uh! Es muy bueno eso. En serio. Veamos. Por lo menos voy con un buen puntaje que no... Generalmente no lo tengo. y Bulls ganamos ganamos por un punto y no se sabía que iba a pasar a continuación hay que ver que onda ese fue un buen partido en serio 3000 puntos ahí gané 140 más 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 Vamos bien Teléfono, algo Nada, pareciera que nada Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten, suscriban, compartan el canal Y aprenden la campana real Nos vemos en un próximo episodio Cuídense